No, 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 ¿estás seguro? Neti Pitra, curita A los dos lo enganchó Vení para acá, Neti Pitra No, pará, dejame de armar No, yo ya lo conozco No tenés que parar de laburar Pero, ¿alguna vez te tocó Hacer un armado así tan extraño En plena pandemia Y sin público? No, no, la verdad que he hecho cosas, como dijo Bajate el barbijo ¿Eh? Inédito esto, ¿no? Sí, esto ¿Cómo castiga esta situación al rubro De los sonidos y esas cosas? De los camarógrafos Pero hablemos de lo tuyo, pelado ¿Cuántos años en esto? No, pará, Luis ¿Cuántos años hace que estás en esto? 35 35 años, bueno, dale, seguí laburando Yo te voy a ir preguntando un par de cosas Ese es el tema Pero si no sos rubio, Neti Yo sé Che, a ver 1, 2, 3, 4 Sí 1, 2 ¿Dónde va el chelo, Neti? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 sería el de allá Perfecto, tío Luis ¿Sí? ¿Ves? Eso es lo que yo quería Bueno Contame, ¿cuáles fueron los primeros laburos, Neti? ¿Los primeros laburos? ¿Primeros laburos de sonidistas? ¿Dónde fueron? Y los primeros laburos de sonidistas fueron en peñas, fiestas, fiestas de 15, cosas chicas Y bueno, después se fue diversificando la cosa Hasta lo más grande que hiciste, ¿qué fue? Hacerle la fiesta de casamiento a Luis Tórtolo No, boludo, no me hagas acordar de eso Tírame recuerdos gratos Bueno, para mí fue importante Vos me estabas obligando a editar esto Yo no quería editar No sé para vos, pero para mí No, sí, para mí también Para mí fue importante, por eso Bueno, Pela ¿Esto qué era? ¿El chelo, el saxo? Saxo Saxo, trompeta Chelo Te diría que estamos bien Bueno Es muy difícil hacer una entrevista Debe ser la cuarenca más difícil que me tocó Al pelado Neti Pitra 35 años haciendo sonido en Carlos Paz Hoy haciendo un sonido especial Para pocas personas 20 de junio Y en especial para la televisión Para Carlos Paz Televisión Y redes sociales de la municipalidad Dándome el sonido A la cámara acá Que vamos a operar La cámara de Carlos Paz Televisión